Como diría en español, me lo están tocando los cojones, hijo. Los huevos. Hostia, los huevos. Caral, cagando leches. ¿Quieren huevos estrellados? Sí, no. Todo esto lo aprendí porque estoy viendo en Netflix una serie del año de la corneta, que es del 2011, creo. El Barco. ¿El Barco? Tiene como tres temporadas, viejo, y cada una como trece capítulos. ¿En Netflix? En Netflix, viejo. Se llama El Barco. Y ahí, ¿por qué me entretiene? Es una historia media ficción, pero con historias amorosas, paralelas. Pero aprendo de los códigos del lenguaje. Porque aparece gente joven, milenial español y sus dichos. De ahí aprendí, no me toques los cojones, hijo. O cagando leches. Hostia, El Barco, viejo. Del año de la corneta, eso sí. 40 jóvenes miembros de la tribulación viajan en una nave de entrenamiento por la aventura de su vida. Sí, es que Sergio tiene como un tema con Mario Casas. ¿Qué es eso? Hostia, que me tocan los cojones, hijo. No me los toques. ¿Quién es Mario Casas? Es un galán del cine español, por eso. ¿Un galán? Un galán. ¿Dónde está? Pues mostradlo, hijo, a Mario Casas. Pues más.